La bacteria descubierta por Schauding y Hoffman en 1905. Asimismo, aquí está otra vista del preponema, Pallidon, que es un nombre científico. Y es un caso en el Perú que ha sido hallado también con modelación cefárica tipo tabular erecta. Es decir, aquí puede ver que el hueso occipital es recto, debido a que le han colocado cuando era niño una tablilla en la parte posterior y una faja que amarraba fuertemente en el cual el hueso occipital, que tiene una forma abombada, ha sido presionado y ha quedado en forma vertical. Por eso se denomina esta modelación tabular erecta, hallado en Ancón. Y este es el tipo de destrucción del tejido óseo por trepanomatosis o sífilis. La sífilis va a afectar a muchas poblaciones densas. Básicamente ya en época de las grandes civilizaciones, tanto en Egipto, en China, en el Perú, en Mesoamérica, se va a encontrar estas enfermedades y también en Europa. Trepanomatosis por lesiones gomatosas en el sitio informativo de Ancón. Fue publicado en el libro de Pedro Valdivia Vera, el 70. Este cráneo lo hemos visto en el Museo Nacional. Así mismo, niños neandertales con hidrocefalia. Estos cráneos, por la forma que se presentan, un crecimiento bastante rápido de él, básicamente, de los huesos de los parietales o los occipitales y el frontal. Estos niños han muerto a temprana edad. Aquí tienen la sutura metópica o metopismo. Si comparamos con estos cráneos de hidrocefalia, aquí lo tenemos, un niño actual con hidrocefalia debido a que el cráneo ha crecido enormemente, debido a una deficiencia del líquido cefalorraquídeo que tiene que ser equilibrado entre el cráneo y la columna vertebral. Ese líquido tiene que estar en constante desplazamiento por toda la médula, entre vértebra y vértebra, donde está el canal intervertebral. Está la médula espinal con el líquido cefalorraquídeo que se concentra y se mantiene en el cerebro, en el cráneo. Y aquí tenemos el cerebro, el hueso del diplo y los ventrículos. Y el LCR significa el líquido cefalorraquídeo que se acumula dentro del cráneo y produce alteraciones en el tejido laminar del hueso del niño, del bebé que está en crecimiento, causando este enorme crecimiento. Asimismo, podemos ver aquí escafocefalia. Es otro problema del cráneo, que la sutura sagital se osifica a una temprana edad y el cráneo crece de una forma, como una cresta alargada. Aquí está la cresta alargada, denominada escafocefalia. Sí, estamos tratando de ver. Estos casos son recientes. También en Perú se encuentra en la zona de Moquegua, se ha hallado este tipo de cráneos en la zona de Moquegua por Sonia Guillén. Aquí está la norma superior, que la sutura sagital se ha perdido. En cambio, la sutura coronaria se mantiene. Esto se llama sinostosis precoz, causando esta patología congénita. Es un cráneo guanche, adulto de mil años después de Cristo, con esta patología de escafocefalia. En el Homo sapiens neandertalensis, en Italia, se han encontrado cráneos también con fracturas. En esta región, es decir, en el frontal, aquí podemos observar, frontal, aquí hay otras fracturas que algunos pueden ser de tipo tafonómico. Fracturas como ha sido depositado en el área, si ha tenido un tipo de sedimento, humedad, algún tipo de roca pesada que puede haber causado todas estas fracturas. Este tipo de fracturas es por un golpe, trauma, con sus rajaduras. Toda esta área está más oscura, especialmente al borde indica que ha brotado aquí sangre, tipo una hemorragia sanguínea. Y aquí en el hueso, en el frontal, en la parte superior de la arcada, superhormitaria hay una enorme fractura, también por traumatismo severo. En los dientes se puede ver sus pérdidas dentarias. Esto puede haber sido antemortem. Aquí también, los dientes perdidos, peri o antemortem. Requiere hacer un análisis minucioso, observar cada una de estas piezas. En el cráneo de Homo sapiens, aquí tenemos un Homo sapiens moderno ya, de 195.000 a 200.000 años, que se puede ver aquí una hendidura profunda en el hueso frontal. Puede ser un impacto de una enorme roca, una piedra, algo duro que ha, en forma semicircular, que ha causado la depresión, el hundimiento. Y esto es frecuente en poblaciones que ya están en guerra, en conflictos. Una tribu con otra tribu o entre bandas, que se están tirando piedras unos a otros. Asimismo, es un masculino de aproximadamente 30 años de edad, por el desgaste dentario. Le vamos pasando. También se han encontrado fósiles de Homo sapiens de 85.000 años, con un conjunto de porosidades alrededor de las epífiles proximales y distales de falanges de las manos, lo cual indica que estas personas han tenido un trabajo intenso en los dedos, así también como osteoartritis en toda esta región. Entonces, si ellos han trabajado con las manos, básicamente sus herramientas críticas del tipo chelense, chelense o musteriense, este tipo de rocas, indica que las manos han permitido la elaboración intensa de estos trabajos, utilizando agua en la zona para poder desgastar alguna de estas rocas y con golpes a percusión. Ahí lo tenemos. Además, estos falanges han sido hallados en Arabia Saudita. Entre las enfermedades infecciosas, ya para épocas bastante avanzadas, hay enfermedades de origen bacteriano, ya que hemos mencionado sífilis, otro panamatosis, tuberculosis, janseníasis, bartonellosis, verrugas, neumonías, osteomielitis, con periocitis, y las de origen parasitario, tanto ectoparasitario como endoparasitario, tripanosomiasis americana, maldechagas, leishmaniasis, la leishmaniasis que ha sido mi tesis de doctorado todavía en el Brasil, pediculosis, oxiuriasis, también afectan a las personas, a los grupos, básicamente tribus y bandas, esquistosomiasis que vimos ya en Egipto, que penetran por las yemas de los dedos, tricuris también, trichuriasis, que también afectan por consumir los alimentos con las manos sucias, con heces, y penetran en la boca, amebiasis, toxoplasmosis, malaria, ascariasis, filariasis, equino, paragonomiasis, fasoliasis, oncocercosis, de origen micótico también tenemos una cantidad, esporotricosis, blastomicosis, histoplasmosis, la literatura sigue lo mismo de origen viral, de origen viral tenemos muchos de ellos dentro de las gripes, neumonías, las rabias, y que aquí tenemos la viruela, el virus de la viruela, cómo afecta a las personas y que causó la caída de dos grandes imperios aquí en América, el imperio azteca y el imperio inca, introducido por los españoles en el siglo XVI, viruela, variola en portugués y el smallpox, y aquí es el triatomas infestans, que transmite la enfermedad del mal de chagas o el tripanosomias americana, este insecto a modo de una cucaracha, también conocido como vinchuca o chirimacha, vive en las casas de techos que son hechos con carrizo, básicamente de las tribus de las americanas, vive en la parte superior y cuando la persona está durmiendo en las redes, baja como una araña y pica esta área del área de la región facial, básicamente el mentón y el labio superior, por eso se conoce también en portugués como barbeiro, barbeiro porque afecta la barba, y produce el crecimiento del corazón, megacardio, crecimiento del esófago, megaesófago y también el crecimiento del colon, megacolon, las personas muchas veces mueren por no poder defecar, queda todo el contenido de las heces en los intestinos y no puede la persona, sufren enormemente a esta enfermedad, esta enfermedad se origina cuando los continentes de Gondwana estaban unidos entre África y la América del Sur, luego se separan los tripanosomotirios y van a evolucionar a leishmaniasis y a tripanosomiasis, ambos son de la misma familia, y aquí estamos pasando para ver ya patología de primates, ¿en primates qué tenemos? en monos y otros primates transmiten severas infecciones, infecciones como por ejemplo la rabia, virus del ébola, virus B del sercopytecines, herpesvirus 1, la viruela del simio, la fiebre amarilla, virus de la inmunodeficiencia simia o sida, tuberculosis y otras enfermedades desconocidas, aún por la medicina, aquí tenemos ya el virus de la rabia, otro virus es el virus del ébola, asimismo tenemos el virus de la fiebre amarilla, y aquí virus de la, del SIDA, y finalmente por estos virus de la tuberculosis, tuberculosis es causada por una bacteria y hongos, está entre bacteria y hongos llamado mycobacterium tuberculosis, en la actualidad la tuberculosis ha aumentado su resistencia, ya la rinfomicina ya no lo cura, no solamente sirve como paliativo, se necesita hacer más estudios con nuevas plantas andinas o amazónicas, que deben ahí estar la cura, el secreto para mejorar el sistema inmunológico y seguir avanzando a la ciencia, entonces los primates son potenciales en cuanto al sistema inmunológico, a ellos no les afectan con mucha fuerza, entonces se necesita estudiar la sangre de los primates para ver por qué no les afecta mucho la tuberculosis, aquí treponeumatosis en homíninos, también este es el caso que estudió el doctor Julio Cetillo, tesis doctoral 1978, de estos casos con sífilis en el antiguo Perú, y en toda la zona de América del Sur se ha encontrado, también en Tequendama y en el Abra, en las cuevas de, que estudió Gonzalo Correal y Thomas Van der Hamen, en la década del 70, 80 han encontrado estos casos, en Chile también se han encontrado trepanomatosis, entonces la gran discusión es qué tipo de trepanomatosis es, hay cuatro tipos de trepanomatosis, Pian, Bouba, también está sífilis, y aquí tenemos los tipos, sífilis endémica, este Pian, Pian, Bouba, y va afectando a los huesos de la tibia, a la metafis distal de los fémures, y el cráneo, sobre todo en esta área de la calota cráneana, a los huesos nasal, también toda esta región, en estos tipos, del vejel, también afecta en la zona de Arabia, aquí, sífilis terciaria, aquí está también, tibias, con crecimiento engrosado, periostitis, por problema de trepanomatosis, a partir de la década de 1970-80, comienza la investigación en la entomología fósil, se descubren ámbares, en la zona de Centroamérica, en Costa Rica, y República Dominicana, República Dominicana, ámbares con flebotomino, de 45 millones de años, esto también dio origen a estas películas, de Jurassic Park, para estudiar a esos tipos de insectos, que están ahí concentrados y almacenados, dentro de estos fósiles de ámbar, este tipo de mosca, procede del Cretáceo, de 90 a 93 millones de años, en Nueva Jersey, aquí de flebotomino, ¿por qué es importante estudiar el flebotomino? Porque el flebotomino va a transmitir enfermedades, básicamente, la leishmania, y la tripanosoma, así también como la verruga, y aquí es un flebotomino moderno, pueden ver, cómo cuando chupa la sangre, de un mamífero de sangre caliente, sea un animal domesticado, perro, un burro, o hombre, la especie humana, el abdomen crece enormemente, está lleno de sangre, básicamente, las hembras, son las que succionan la sangre, a través de la, probosis, probosis, es un mecanismo, que tiene como una lengua, que, segrega una saliva, este tipo de insectos, sobre la piel humana, o del animal, inmediatamente, que ocurre con el epitelio, se dilata, se abre una cavidad, y penetra ahí, la lengua, que es enorme, y comienza a succionar, la sangre, de la, de la persona, o de los animales, y, para poder, producir, huevos, llamado, huevo de posición, a este proceso, los cuales dejan en las cuevas, en la rajadura, de las, de las casas viejas, o también, los troncos viejos, o debajo de las, hojas, se van reproduciendo, y va a, va a transmitir, al parácido, del tripanosoma cruzi, o, de la leishmania, hay 88 tipos, de leishmania, dividido en, todo el mundo, en el Perú, se conoce como, en la selva peruana, como, espundia, y va a producir, esta enfermedad, leishmania tegumentaria americana, y aquí lo hemos encontrado, en el cráneo, en el cráneo, humano, de la zona del norte, de Chile, estudiado por la profesora Costa, está publicado, esta, este artículo, en la revista Plone, ha encontrado, cinco casos, de mujeres, y un hombre, que, en la época, Tiahuanaco, más o menos, entre 1200, a 1400, después de Cristo, esas mujeres, viajaron, a la zona de la selva, de Bolivia, donde, explotaron, las hojas de coca, para introducirlo, al litoral, de Arica, y Tarapacá, y ahí se han encontrado, estos cinco casos, en la cerámica, arqueológica, que lo vamos a mostrar, al final, es un modelo, que como, estas antiguas poblaciones, han observado, directamente, y con las manos, han hecho, arte, de la cerámica, lo han transformado, en lo que han visto, para ellos, las enfermedades antiguas, eran consideradas, sagradas, ya que eran raras, no eran frecuentes, o sea, enanismo, gigantismo, las enfermedades, degenerativas, la tuberculosis, o la leishmanía, y no era, no era mucho, no era frecuente, las personas, que lo tenían, eran considerados, Huaca, eran sagrados, para las poblaciones, algunos de ellos, se dedicaban también, al oráculo, tenían toda esa, observación, ya, entonces, destruye, toda la nariz, aquí lo podemos comparar, en casos actuales, de la Amazonía, y con este caso, arqueológico, también, ahí está mi tesis, pueden bajarlo, en la internet, para que vean, asimilio de Costa, y agostera 2014, leishmaniasis, en Coyo Oriente, migrantes, transandinos, de San Pedro de Atacama, estaba publicado, en estudios atacameños, también lo pueden bajar, otros casos, de leishmaniasis, son, aquí lo tenemos, a la lutzumia, y que afecta, a 88 países, en el mundo, y que tienen, 350 millones, de habitantes, que están, en riesgo, de sufrir, con esta enfermedad, ahí está, cladograma, los tipos, hay dos grandes grupos, el grupo, se llama, leishmania, leishmania, y leishmania, viania, con sus, divisiones, cada, cada enfermedad, es motivo, de una investigación, diferente, y si lo aplicamos, a la paleoantropología, el estudio, se hace, más interesante, aquí tenemos casos, hallados, en la, Instituto, de, Evandro Chagas, en la Fío Cruz, donde trabajamos, encontramos, varios casos, con ese tipo de lesiones, fundamentalmente, agricultores, y estudiamos las fosas nasales, con otro, en lo arincólogo, básicamente, toda la, área de los cornetes nasales, superior, medio, e inferior, que habían sido, están contaminados, y destruidos, por la leishmania, ahí, y se, localiza también, en la úvula, en esta parte posterior, la nariz, es uno de los, órganos, más importante, de nuestra estructura, biológica, humana, que ha permitido, adaptarnos, a diferentes escenarios, sea, nariz, aguileña, o nariz, del tipo, de los pongidos, que son los, platerrinos, camerrino, mesorrinos, letorrino, hay una variedad, de tipos de narices, nariz aguileña, para poblaciones, bien adaptadas, a la altura, en el cual, la sangre, el aire frío, que ingresa, y penetra, a las fosas nasales, es calentada, por estas áreas, básicamente, la, los cornetes, superior, medios, e inferiores, lo calienta, la, el aire, y penetra, por mones, y a refrigerar, lo mismo ocurre, en tierras cálidas, si el aire es caliente, en esta área, los cornetes, lo refrigera, y penetra, pulmón, de tipo, un aire, ya, suave, y tenemos otros casos, de leishmaniasis, y vamos pasando, esto es el caso, de Coyo Oriente, que ya, les he mencionado, vamos pasando rápido, porque ya, el tiempo ya, nos está ganando, la tuberculosis, en homínios, que afecta a muchas poblaciones, en el mundo, y que fundamentalmente, aquí están sus, la, el micobacterium tuberculosis, que se transmite, en un lugar cerrado, y aquí, también está, la, la diseminación, y que en África, es un territorio, donde, la tuberculosis, se mantiene fuerte, por ser países, cincuenta y cinco países, algunos, están más desarrollados, que otros, hay mucha pobreza, en estas poblaciones, y la OMS, está, ayudando fuertemente, a todas estas áreas, lo mismo, al área andina, y, a Oceanía, cómo se manifiesta, la tuberculosis, fundamentalmente, por la, el crecimiento, la destrucción, de la, del hueso, de la pelvis, con crecimiento normal, y, va afectando, fundamentalmente, los pulmones, y al hueso, alrededor, básicamente, costillas, esternón, la, la clavícula, y, se encuentra, en las tibias, también, un crecimiento irregular, se llama tuberculosis, de la rodilla, y, aquí, también, lo tenemos, en la columna vertebral, que es el área patognomónica, es el área principal, en las vértebras, torácicas, o, conocidos como lumbares, aquí, tenemos, una vértebra, una columna vertebral, donde, los cuerpos vertebrales, estos son los cuerpos vertebrales, aquí, comienzan a, destruirse, aquí, ya no hay cuerpos vertebrales, en estas, que están las flechas, ya, al cual, se conoce como, quiposis, o, también, a esta, el mal de pot, que se encuentra, en muchas mumias egipcias, y en el Perú, también, se han encontrado, en los indios de la, del Mississippi, también, cuando, se investigó, por primera vez, la doctora, de la CUC, que fue, también, mi profesora, de la CUC, así como, Doula Subelacra, nos enseñaron, mucho, las técnicas, de identificar tuberculosis, y nosotros, hemos publicado, dos casos, de tuberculosis, en el nord, nordeste brasileño, para los indios, Guayayara, del siglo XV y XVI, que habían, sido, contaminados, por neumonía, y, que afectó, todos sus pulmones, y ahora, se han hecho estudios, del ADN, mitocondrial, de estos casos, y, se ha, se ha confirmado, lo que nosotros, habíamos visto, en forma macroscópica, en el año, 1994, así se manifiesta, la tuberculosis, con conjunto de porosidades, en los cuerpos, vertebrales, y que luego, se van a destruir, aquí lo tenemos, en el caso de tuberculosis, vamos pasando, aquí, toda una lectura, su historia, su origen, que no, no valdría la pena, ahora leer, lo que sería, una ponencia, solo de tuberculosis, para una futura, exposición, sí, aquí nos interesa, las imágenes, que hablan, por sí solo, la destrucción, del cuerpo vertebral, aquí lo podemos ver, el cuerpo vertebral, con una, destrucción, internas, básicamente, de la médula espinal, que penetra, por la parte interna, y lo destruye, aquí lo podemos ver, en estos, cuerpos vertebrales, y aquí, ya hay pérdida, y destrucción, de los cuerpos vertebrales, lo mismo aquí, en algunos casos, produce joroba, deformación de la columna, sifosis, escoliosis, o lordosis, aquí tenemos, un caso, de, en Egipto, que le llaman, el mal de pot, con ese tipo, de deformación, este es el tomado, del libro de, Campillo, aquí también, donde está la flecha, en amarillo, se puede ver, que el cuerpo, vertebral, ha sido aplastado, ha sido destruido, aquí en este caso, debe ser, la vértebra, número, siete u ocho, de este individuo, al cual se conoce, como quiposis, vamos pasando, en el área andina, es increíble, como los pueblos mochicas, habían desarrollado, tuvo todo, una enorme arte, arte, en cuanto a, las enfermedades, eso es una gran contribución, para la humanidad, la paleopatología, artística, esos son leishmanias, y del segundo, ya es, acromegalia, como hemos visto, la acromegalia, en el caso de la, la mandíbula de Magüer, un crecimiento enorme, aquí el labio, también ha crecido, nariz aguileña, miren los ojos, enormes, llamados exostalmos, y el crecimiento, de los arcos, superciliares, acromegalia, también es sífilis, todo el cuerpo, lleno de pústulas, hecho por estos, nativos, que eran, altamente, inteligente, porque había, todo un preconcepto, en la, siglo XIX, de que los indios, eran totalmente, degenerados, analfabetos, y que, no podían desarrollar, alta tecnología, como la operaciones, quirúrgicas, y, las enfermedades, que ellos lo curaban, con bastante, cuidado, con mucha, aquí están los médicos, los médicos, de la época, arqueológica, los jampicamayos, que van tocando, y van palpando, a las personas, los casos de sífilis, también, estos son, de la cultura mochica, del siglo I, al siglo VI, después de Cristo, o sea, casi como en la edad media, treponematosis, nariz, y labio superior, de esta señora, que, ha, ha sufrido, esta enfermedad, relacionada con el agua, muchas veces, vamos pasando, ya estamos terminando, también hay varicelas, en estas poblaciones, mochica, personas que han nacido, juntas, llamado, también, estos gemelos, siameses, narices, así, bastante, dobladas, a, esto se conoce, como, como, el, el mal de la huaca, al cual le da parálisis facial, pueden ver la boca, totalmente doblada, y un ojo, grande, y otro pequeño, esto pueden ser, algunos, de origen congénito, y otros, de origen traumático, y las enfermedades andinas, son, muchas veces, de origen, psicosomático, creen que la huaca, o el espíritu de la huaca, que vive en el cerro, o en el monumento arqueológico, sale, y castiga a las personas, por no haber hecho, el pago a la tierra, o a la pachamama, aquí, otro caso, de exoftalmos, o del crecimiento, básicamente, de la, de aquí, meningoceles, se denomina, este, el crecimiento de la nariz, producto de un trauma, aquí, tenemos un, joclea, en quechua, se conoce como joclea, o labio leporino, causada por la deficiencia, de una, del interferón, número seis, del cromosoma uno, hay estudios, al respecto, ya, sobre estos casos, ya, también, tenemos, tenemos publicaciones, sobre estos casos, tuberculosis, también, ya, ya, ya estamos terminando, evolución de virus, tenemos varios tipos de virus, es el virus, de la peste bubónica, que arrasó, con muchas poblaciones, en la edad media, que vino de, llegó de, de la China, aquí, tenemos otro virus, de la viruela, que arrasó, a las poblaciones andinas, y mesoamericana, conjuntamente, con el sarampión, que aquí lo tenemos, virus del sarampión, así como, la influenza, virus de la influenza, que llegaron, junto con, viruela, sarampión, y la neumonía, que produce, problemas en los pulmones, y, aquí, eso, virus del, del ébola, y finalmente, lo que tenemos, es el virus de la, del COVID-19, o sea, los virus también, están evolucionando, conjuntamente, con la especie humana, y cuando fallecen, las personas, es, la prueba, de la humanidad, del sistema inmunológico, como nos estamos, nosotros, manteniendo, debido, a las vacunas, y, a la protección, buena alimentación, a, y, mucho ejercicio, hacer ejercicio, y una buena alimentación, espero que les haya gustado, esta ponencia, estimados, público, muchas gracias. Adelante, profesor, Carlos. Alejandro. Sí, perdón, tenía, tenía el micrófono, en silencio, este, pues, muchísimas gracias, doctor Altamirano, muy amplia, la revisión, este, y todo, todo este análisis, tenemos aquí, algunas preguntas, aunque vamos a, tratar de ser breves, porque bueno, pues sí, el tiempo ya, ha corrido, pregunta José Manuel Arias López, creo que en relación a una imagen, de los neandertales y sapiens, pregunta, pero entonces, se puede hablar, en el Homo sapiens neandertalensis, de signos patológicos, o son características morfológicas, propias de la especie? Es una buena pregunta, a veces se generaliza, cuando se encuentra un hallazgo, inmediatamente se cree, que toda la población neandertal, tenía esa enfermedad, son casos raros, que han afectado, que han aparecido, en la sociedad, todavía faltan hacer análisis, más detallados, más finos, de todos estos casos, como la mandíbula de Mauera, o la, los casos de neandertal, que hemos mostrado, me gustaría hacer un estudio detallado, de los traumas, de las regiones, de los frontales, y los parietales, con una visión, mayor, y con técnicas, de la, antropología forense, para poder precisar, estas fracturas, tipo de fracturas, que ahora estamos trabajando, ya en el Perú, en esta área, de lo forense, adelante. David, Rabada, y Vives, muy interesante su exposición, doctor Altamirano, mi interés reside, en la desaparición, de los neandertales, el trabajo, de Martínez, y Hortolá, de abril del 2012, en Cuaternario Internacional, baraja, sus hipótesis, pero si Sapiens, y neandertales, hibridaron, según datos, del ADN actual, significaría, que la variedad Sapiens, se reprodujo mejor, que la neandertal, los neandertales, vivían en grupos modestos, de tendencia familiar, entre 7 y 15 individuos, bajo una gran endogamia, ver entre otros, el Scientific Report, de Nature, de febrero del 2019, en cambio, los Sapiens, lo hacían con estructuras, multifamiliares, entre 20 y 50 miembros, y con una densidad, de población, de 5 a 10 veces, superior a la neandertal, Versailles, de julio 2011, bajo estos datos, pregunto si la extinción, de los neandertales, no fue tal, sino una asimilación genética, por una variedad, de mayor reproducción, gracias. Muy buena, profesor Rabadá, también lo esperamos, a una próxima, también exposición, aquí con nosotros, probablemente, dentro de 15 días, o un mes, bueno, esas cuestiones, esas preguntas, que hay, en torno al comportamiento, a la etología, de los primeros, de estos homíninos, temprano, que ha habido cruces, fértiles, entre denisóbanos, con neandertal, con los homos, sapiens, no ha habido problemas, son, todos un grupo, homo, homo sapiens, tal como, lo plantea, profesor Rabadá, en su libro, de que, todas las especies, que estamos estudiando, tenían características, simpátricas, es decir, se podían reproducir, entre ellas, lo cual, el, la cuestión genética, de uno de los, que era más fuerte, es lo que va a asimilar, y va quedando, poco a poco, en el tiempo, de generación, en generación, se van perdiendo, las, los genes, más antiguos, se han hecho, los estudios que hay, de genética, en las poblaciones, actuales, europeas, hay del uno, al tres por ciento, de, de neandertal, o sea, que no se ha perdido, sino que la prole, del tipo, homo sapiens, sapiens, ha avanzado, como hemos visto, que que ha habido, también, enfrentamiento, entre ellos, la violencia, es, es, producto, es del hombre, desde sus orígenes, el hombre ha sido, altamente violento, probablemente, entre australopithecus, también, entre, los parántropos, y, los homos, porque hay fracturas, de cráneos, muchas veces, con maderas, con palos, o, rocas, y cada vez, más sofisticadas, herramientas, líticas, el paso del hombre, de, de Asia, a América, probablemente, ya ingresó, con el atlal, es decir, con esa herramienta, de la, la jabalina, para poder, penetrar, e incrustar, en la, en el cuero, en la piel fuerte, de los mastodontes, o de los mamutes, porque, si fuese solamente, con la, unas puntas, de, de madera, sería difícil, cazarlos, necesitaban herramientas, cada vez, más sofisticadas, y los homo sapiens, sapiens, ya tenían, esta, esta herramienta, conjuntamente, con los cánidos, ¿no? Los perros, que iban, acompañándolo, eran los guardianes, que iban adelante, bueno, es todo, es todo, un tema amplio, sobre la extinción, de Neanderthal, que, sí, hay varias hipótesis, que se tejen al respecto, Muchas gracias. Entonces, ha habido una, cruces selectivos, a estos modelos, tipo, fértiles, la fertilidad, ha permitido, de que sobrevivan, algunos de ellos, pero se ha ido diluyendo, perdiendo, poco a poco, otra hipótesis fuerte, y plausible, también, es las enfermedades, virales, que se ha introducido, de África, que cada cierto tiempo, los virus, están evolucionando, están constantemente, emergiendo, de la destrucción, potencial, que hace, el hombre moderno, sobre la naturaleza, al talar, al talar, árboles, con la industria moderna, con estas, máquinas, sierras eléctricas, causando, problemas, a las poblaciones, de pigmeos, o de los, o tentotes, o de los, cum, sam, o hasa, de África, de Angola, de Namibia, de Botswana, esas personas, están sufriendo, y su madre naturaleza, van a desaparecer, conjuntamente, con ello, el hombre moderno, está destruyendo, las poblaciones, antiguas, si no se hace nada, por su, detenimiento, por el paro, hay que detener, la destrucción, de la naturaleza, es lo que nos enseñó, el estudio, de la paleoantropología, muchas, muchas gracias, doctor, ya Noel Martínez, solamente señalaba, un, un pequeño error, en una de las diapositivas, sobre los huesos, desde los representados, decía, trescientos millones de años, es el carbonífero, el jurásico, se extiende, entre doscientos, y ciento cuarenta y cinco millones de años, es una, una pequeña rata, por supuesto, dice el mismo, es muchísimo antes, que los homínidos, que son el objeto, de estas charlas, bueno, aquí, más preguntas, más preguntas, si, David, David, ahí vive nuevamente, sapiens y neandertales, convivieron en Europa, de dos mil seiscientos, a cinco mil quinientos años, el tema, es que siempre, se los ha visto, como muy diferentes, y quizás la cosa, es analizarlos, es analizarse, de otro modo, ¿qué opina usted? ¿Fueron la misma especie, bajo diferentes, variedades de Homo sapiens? Creo que ya lo, ya se respondió, pero, si gusta. Y bueno, podemos ampliar al respecto, Homo sapiens, y Homo neandertalensis, y las diferentes, morfologías que hay, del hombre en el mundo, sea poblaciones indias, poblaciones asiáticas, se puede hablar de colores, color blanco, color negro, color marrones, color marrones, cobrizos, amarillos, adaptaciones del hombre a su ambiente, debido a, a que, las ecologías, han variado, han sido diferentes, cambiantes, épocas, con, de glaciaciones, épocas de, de, de más, calor, como, estamos, en los tiempos, modernos, ¿no? en el holoceno, las pieles, la melanina, han, reciben rayos solares, de diferentes intensidades, según la célula, y, es posible, como mencionamos, que las formas de la nariz, adaptada, adaptadas, a los escenarios, conjuntamente con los sinuses, los sinuses frontales, los sinuses maxilares, y los esfenoidales, han permitido también, estas adaptaciones del hombre, a su ambiente, conjuntamente, con el sistema inmunológico, entonces, si, es posible, que, se necesitan hacer, más estudios de ADN, entre el homo, neandertal, con el homo sapiens sapiens, porque, entre ellos, se pueden cruzar, se han podido cruzar, no ha habido problema, pero, ha existido, los virus, que, han introducido, los homo sapiens, de África, hacia los, homo, neandertalenses, es posible, por ahí, ha ocurrido, esto, y, en cada, cien años, de promedio, ocurren, pandemias, estamos viendo, como la naturaleza, la humanidad, cada cien, años, de promedio, libera, una serie, de, de, enfermedades, sea, epidemias, o pandemias, que, arrasa, con la humanidad, y, es posible, también, de que, el fin, de la humanidad, si no, avanzamos, en la genética, o el sistema inmunológico, sea una, un gran, un fuerte, virus, altamente resistente, y, que arrase, con la humanidad, donde necesitamos, protegernos, cuidarnos, con el sistema inmunológico, más desarrollado, trabajo y equipo, así como nosotros, trabajo en equipo, y con médicos, con, con inmunólogos, y, con paleoantropólogos, también. Gracias. Rosaura Yepes, hace una, un comentario muy extenso, excelente conferencia, y pregunta, en el proceso de evolución del hombre, seguramente hubo una deficiencia, en el consumo de vitaminas, minerales, y aminoácidos, eh, que, esenciales, en la producción, de las sustancias químicas, del cerebro, y que pudieron originar, algunas alteraciones, de la salud mental, y que en ese proceso evolutivo, pudo quedar registrado, un gen, de algunas enfermedades mentales, hay estudios, respecto, a esta temática, pienso, en el tratamiento, de la salud mental, que antes de la prescripción, de fármacos, antidepresivos, ansiolíticos, o psicóticos, previo estudios químicos, y de observación al paciente, se podría primero optar, por el consumo de vitaminas, minerales, o aminoácidos, y no siempre, consumo de fármacos, como antidepresivos, ansiolíticos, o psicosomáticos, ¿qué información, nos podría brindar? Sí, bueno, es una pregunta amplia, eh, otra conferencia, siempre, las, bueno, las ciencias, como estamos nosotros, trabajando en la, en este campo tan antiguo, aplicar todos, estos conocimientos, sobre los aminoácidos, las proteínas, y las, deficiencias, nutricionales, a épocas tan remotas, se tendría que haber vivido, en aquella época, pero como, en la, en la cuestión científica, hay diferentes ángulos, posiciones, polémicas, discusiones, es necesario, el trabajo en equipo, los problemas mentales, deben haber ocurrido, en todos los tiempos, pero no en todas las poblaciones, hay, el, el, el 70 al 80 por ciento, de la población, debe haber sido, una población sana, saludable, con buena alimentación, buena adaptación, y un 15 por ciento, quizás menos, tenían ciertas patologías, ciertas enfermedades, los cuales, iban quedando, en el camino, algunos morían, como estas enfermedades, del raquitismo, o el rickets, de, Rudolf Virchow, de 1863, todavía tan antiguo, ya estaban investigando, el raquitismo, en Neanderthal, el estudio, de la, del comportamiento, humano, es tan apasionante, que, requiere, métodos comparativos, de la población actual, con problemas mentales, y buscar, en el pasado, hacer el método, el puente comparativo, como una, el, anatomía, o patología, comparada, si, es un método, que impulsa, la, el enfoque, de la corriente, biocultural, que lo lidera, Baisra, Ubeláquer, John Verano, juntamente, con el enfoque, de la, bioantropológico, y, gracias. Muchas gracias, Cleotilde, perdón, Cleotilde Alcántara, comenta, que la peste, es causada, por la bacteria, Yersinia pestis, una simple puntualización, Oscar García, comenta, que, en poblaciones indígenas, la falta, a el costumbre, es causante, de algunas enfermedades, mentales, también, un comentario, muy interesante, Rosaura, Lleves, vuelve a comentar, nuevamente, gracias, quisiera conocer si usted, en sus investigaciones, ha realizado estudios radiográficos, o con tomografías, de los cráneos antiguos, sobre los posibles efectos fisiológicos, y anatómicos, que pudieron producirse, debido a las prácticas culturales, de alargar la cabeza, considero que sería, un estudio relevante, para indagar, qué implicaciones, podría causar, este tipo de modificación cultural, que, aunque parece, no hubo, sin embargo, en casos extremos, seguro que se desarrolló, afectaciones, que pudieron provocar, la muerte de los niños, ¿probables? Pedro Weiss, ya comentaba, algunos casos, muchas gracias. Sí, muy bien, hay dos aquí, comentarios, que se pueden abrir, uno, sobre las, qué, qué problemas, causaban, las modelaciones cefálicas, en las personas, o en los niños, y, la, la otra, la anterior, está relacionada, con los problemas mentales, hay, hay estudios, que se han hecho, en las poblaciones de, de Grecia, mil años antes de Cristo, de que habían personas, que sufrían de epilepsia, y estas, entre comillas, le decían, las enfermedades de los dioses, porque eran personas, que estaban relacionadas, con, la, el oráculo, entonces, desde tiempos remotos, enfermedades, mentales, han ocurrido, aquí en el Perú, en la época colonial, ha habido, problemas mentales, hospitales, que se crean, junto con leprosarios, que, las personas, eh, caminaban, por las calles, sin ningún, cuidado, sin un hábito, higiénico, desnudos, eh, todavía, en el siglo dieciséis, y diecisiete, durante toda la colonia, ha habido muchos, muchos problemas, degenerativos, mentales, también, causados, por, el impacto, el choque psicológico, entre dos mundos, ¿no? El mundo andino, y el mundo europeo, español, que causó, alta mortalidad, con la introducción, de estas pandemias, que ya mencioné, en, ya, en torno a la, a la segunda, pregunta, de las modelaciones, en fábrica, Pedro Valls, como ya mencionó, del año setenta, publicó, su libro, llamado, osteología cultural, dos tomos, y que, hace una tipología, en cuanto a la morfología, hay estudios, de, modelación cefálica, de Inbeloni, de Dembo, y de otros investigadores, bueno, quien habla, todavía, no he hecho estudios radiográficos, en cráneo, debido, a que, la actividad, de la docencia, siempre nos absorbe, las publicaciones, cuando uno termina su tesis, hay que escribir artículos, y esos artículos, dan muchos artículos, y temas de investigación, en arqueología, las modelaciones cefálicas, también, ha causado, alta mortalidad, en niños, es decir, una enorme mortalidad, de niños, cuando las presiones, físicas, que causaban, las madres, a los bebés, probablemente, llorando, con, fuertemente, estas, estos niños, recién nacidos, los presionaban, con tanta fuerza, de que han fallecido, muchos de ellos, los cuales, han sido enterrados, en las huacas, en los lugares sagrados, con forma de fardo, y con, cráneos, totalmente reventados, hay trabajos, que se han encontrado, que se han hecho, en la zona del río Chillón, de la doctora Sheila Mendoza de Sousa, publicada en la revista, Chungará, de dos fardos funerarios, más o menos, de unos 40 o 50 centímetros, que está en el Museo Nacional, de la Quinta de Boa Vista, ahí donde ocurrió, el incendio del cráneo, de Lucía, ahí hay, dos momias peruanas, que fueron donados, en el siglo XIX, cuando se casaron, los reyes, españoles, los portugueses, que fueron al Brasil, la reina Leopoldina, y don Pedro II, se casaron, y, los obsequiaron, muchas cosas de egipcias, y de Perú, en estos dos fardos, funerarios, se hicieron los estudios radiográficos, y se hizo la apertura, de la momia, de estos dos bebés, y tenían modelaciones cefálicas, muy alargadas, hacia atrás, y con una presión intensa, del hueso occipital, probablemente, hay una cavidad llamada, la fosita aymara, que lo dice también, Pedro Weiss, que ha presionado, con tanta intensidad, que ha causado, ruptura, al, al hueso frágil, del diplo, que es cartílago, y, murió el bebé, sangrado, toda esa área, cubierto con algodón, y lo enterraron, en estos sitios arqueológicos, y los huaqueros, lo sacaron, y, lo llevaron a, 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 a Río de Janeiro, en muchos museos del mundo, hay colecciones, de momias peruanas, cerámicas, tejidos, metales, que, llenan, colman las vitrinas, pululan, tanto, en Washington, o Estados Unidos, como en, en Europa, hay mucho material, en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, han salido mucho material, desde el, en el siglo XIX, en la era de los museos, ¿ya? Muchas gracias, perfecto, Margarita Mesa, eh, pregunta, si puede repetir el dato, de dónde se han localizado, los niños neandertales, con hidrocefalia. Ya, esa es una, una buena pregunta, estos, estos casos, los hemos, revisado, los hemos visto, de, de, colegas que han, estado, exponiendo anteriormente, no sé si era de, de Frances, o de, si nos ayudas, de estos cráneos, que tienen un crecimiento, tipo hidrocefalia, entre comillas, por favor. Sí, este, uno viene de Francia, de Peix de Lass, el otro, viene de Uzbekistán, pero no sé, no sé los nombres, de los yacimientos, y el otro de Siria, vienen de estas tres localizaciones, lo que pasa, que no sé, ahora de memoria, el nombre de los yacimientos, solo el de Francia. Ya, entonces ya está respondido, gracias, Frances. Muchas gracias, perfecto. David Rabadak, y vives de nuevo, estimado doctor Altameriano, ya aquí externa su opinión, Homo sapiens debería contener dos variedades, al haber sido compatibles genéticamente, la Homo sapiens neandertalensis, y la Homo sapiens sapiens. Algo nos indica, que los neandertales, no se extinguieron realmente, sino que fueron asimilados. Su ADN en nosotros, es prueba de ello. A lo sumo, podremos decir que la variedad neandertal, fue asimilada por las sapiens, y desapareció. Hoy en día, sabemos a ciencia cierta, que variedades de canidos medievales, ya no existen, y no por ello decimos, que se hayan extinguido los perros. Y creo que deja muy clara la opinión, no sé si quiera comentar algo más. Podría ampliar un poquito, sí, concuerdo con Rabadak, esta posición, ya que, la asimilación genética, de las poblaciones actuales, cada vez más resistente a los cambios climáticos, ha causado de que en nuestra sangre debemos tener algo de neandertal todos. Así como tenemos también, nosotros aquí los peruanos, tenemos ancestros asiáticos. Por ejemplo, mis padres son de origen de la sierra, de Lima, quechua hablantes, Alfredo, que es la lengua de los indios de Perú, lo hablamos, y que nos permite ver que, que tenemos sangre, también asiática. Mi hija nació con la mancha mongólica, en la parte posterior, y ella ni cuenta, se dio yo, inmediatamente cuando nació bebita, y dije, ¿qué es lo que tiene aquí una mancha de color verdusca? Se denomina la mancha mongólica, y que hay, en ciertas poblaciones del Perú, y probablemente de América, presentan este raso, de milenios, y que lo mantienen en su sangre. Asimismo, en el Perú, existen camélidos sudamericanos, que se originan en los Estados Unidos, entre la zona de Los Ángeles, toda el área del río Mississippi, hasta la Florida, toda esa región, al norte de México. Ahí se originan los primeros camélidos sudamericanos, que un grupo, cruzó el estrecho de Bering, hacia Asia, y formaron lo que es el camillo, y el dromedario. Y, otro grupo, cuando se levantó la, el puente terrestre, de Centroamérica, con Panamá, Nicaragua, Honduras, toda esa área, pasaron todos estos camélidos, a la América del Sur. Y las, la sangre, y la genética de estos camélidos, todavía se pueden cruzar. Básicamente, entre la llama, la alpaca, la vicuña, y el guanaco, que muchos investigadores, están tratando de considerar, como razas, o especies diferentes. Entre ellos, se cruzan fácilmente, formando híbridos, 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 producen, un paría, desde lo blanco, hacia lo negro, pasando por el rojo, y el manchado. También, ellos se han adaptado, casi igual, como, la especie humana, que hay en el orbe. Teniendo, estas adaptaciones, primero, en áreas del litoral, y luego, en la puna, a altitud, a cuatro mil metros de altitud, donde es su hábitat, actual, de los camélidos, sudamericanos. Tal cual, tenemos algunas publicaciones, también hechas, sobre, camélidos sudamericanos. Bueno, perfecto. Sí, gracias, gracias. Muchas gracias, sí, estamos muy, muy, muy pasados de tiempo, y hay muchas preguntas, vamos a tratar de, de, de dar otras, dos o tres, tal vez, y ya terminar, porque sí, pues bueno, el tiempo, vuela. Judith Galicia pregunta, al principio, hizo ver traumatismo, en huesos. Se sostiene que los, Wari, del horizonte medio, han sido expansionistas, militaristas, donde han sostenido, cruentas batallas. Pregunta, ¿existe evidencia, en huesos, que nos puedan indicar, que fue así? El arqueólogo, Ochatoma, en alguna plática, señaló, que la evidencia, de este expansionismo, está reflejado, en los huesos, y en la cerámica. Felicidades, por su excelente ponencia. Muchas gracias, por esa pregunta. José Ochatoma, es un colega, arqueólogo también, de Ayacucho, profesor principal, su alumna, hace esa pregunta, muy interesante, ya que, el imperio Wari, que había sido, muchas veces, cuestionado, por otros investigadores, si fue imperio, ¿no? ¿cómo es que se expandió? Hay estudios, ahora, ya bastante detallados, de traumatismos, de lesiones, en la zona cráneana. En los Estados Unidos, ha habido también una reunión, para hablar sobre estos, traumatismos severos, de la expansión Wari, durante el horizonte medio, entre el año 1000, aproximadamente, hasta 1200, después de Cristo, que se expandió, este imperio, que surge en Ayacucho, en Wari, y se expande, por todo el territorio, conjuntamente, con militares, con armas, con escudos, con cascos, ya los mochicas, también tenían eso, la sociedad mochica, se ha encontrado, los cascos mochica, compactos, con escudos, armas de metal, de cobre, inmensas lanzas, y que se han expandido, que han habido luchas, entre Moche, con los, en la región de los, del callejón de Huayla, los Recuay, hay enfrentamientos, y Moche también con el sur, y probablemente con el norte, con la zona de Vicuz, o Sicán, también hay otros conflictos, que se han, habido enfrentamiento, a veces ya con el tiempo, se transforman en rituales, en fiestas andinas, evocando, mitológicamente, estos recuerdos, en sus fiestas, como los incas, tienen, en sus fiestas, ahora que ya, mañana, pasado 24 de junio, Día del Indio, se celebra, el Inti Raimi, en el Perú, una gran fiesta solemne, en honor, a, al Día del Campesino, Día del Indio, que es el solsticio, de invierno, ingresamos al mes, de invierno, y que, era una fiesta, fiesta solemne, con danzas, mucha bebida, mucha comida, y, recordando, las luchas, de la expansión, del Imperio Inca, ya, que es otro imperio, posteriormente, a su formación, que, tuvieron militares, tres tipos de militares, ¿no? Capitán, soldado, y, y su general, tenían esos niveles, jerárquicos, y había mucha disciplina, ¿no? Como ama su, ama y ule, y ama geria, no sea ladrón, no sea mentiroso, ni, ni aragán, ni ocioso, ni flojo, ¿eh? Perfecto, muchísimas gracias, vamos a avanzar, lo más que podamos, les digo que, bueno, ya, ya es, este, mucho tiempo, que nos hemos pasado, eh, comenta que le tiende Alcántara, muy interesante la conferencia, se tiene contemplada una conferencia del hombre prehistórico de Sudamérica, sin duda alguna, vamos a, 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 a invitar algún especialista, también más, estoy pensando en el Mark Hub, luego lo platicamos eso, pero sin duda alguna, va a haber, alguna conferencia pronto, sobre el, sobre el hombre prehistórico de Sudamérica, creo que eso es muy importante, Nayeli García, pregunta, las conferencias de este ciclo, quedarán accesibles en algún canal de YouTube, y definitivamente, vamos a hacer un canal propio, antes de que terminen las conferencias, la próxima semana, les vamos a avisar ya los enlaces, y todo, para que puedan, eh, acceder a ellas, Rosaura, de nuevo, bueno, me, me, me va a disculpar, Rosaura, pero ya, bueno, a ver, muchas gracias por su respuesta, doctor, trabajé el tema de las alteraciones cefálicas de Paracas, en el Museo de Antropología, incluso con el doctor Carlos Serrano, platicamos sobre este estudio, esperando que en algún momento, se pueda llevar a cabo, este tipo de investigación, ok, Margarita Mesa, muchas gracias, Verónica Ortiz, ¿cuáles son las trepanaciones craneales, más tempranas en el mundo? Uy, ahí sí está, sé que son mucho más tempranas que las andinas, vi unas en Europa, en una publicación, pero, ¿cuándo se empezaron a hacer y dónde? Gracias. Esta sería ya la última pregunta, de hecho, no sé si, bueno. Ya, bueno, como ya les mencioné, de que el estudio de las modelaciones y trepanaciones craneanas, es todo un tema, de exposición, aparte, una clase, aparte, una conferencia, pero, concerniente a la pregunta, hay modelaciones cefálicas, hechas en Europa, también en el Paleolítico Superior, no sé si eran por causas, naturales, culturales, todavía no se sabe estos hallazgos, claramente, pero hay un cráneo de lauricocha, que alrededor de 7000 años, antes de Cristo, que tiene la modelación cefálica, tabular, erecta, en lauricocha, hay un caso, pero, que, hay un hiatus cultural, desde los 7000, hasta su aparición, alrededor de 1500, 2000 años, antes de Cristo, con la modelación cefálica, tipo ecuatoriana, del tipo cuneiforme, o sea, una enorme elevación, hacia arriba, y de ahí, hacia atrás, como una cuña, eso aparece, en la zona de, Valdivia, toda la cuenca, del Guayas, aparece todo este tipo, de modelación cefálica, del tipo cuneiforme, en Mesoamérica, también se han encontrado, ya, el profesor Carlos Serrano, ahí, el día que habló, no nos mencionó, pero, debe, de apoyarnos con esto, al profesor Carlos, si es que, tienen modelaciones cefálicas, tempranas, también, en, en Mesoamérica, hay cosas tempranas, allá, a ver, lo invito al profesor Carlos, si es que tiene, no, no está presente, ya, ya no, ya no, ya no está ahorita con nosotros, estuvimos en México, y vimos, en el Museo Nacional, de, donde está, en Chapultepec, en México, Distrito Federal, muy lindo el museo, incluso, las, los cráneos, las cabezas Olmeca, las talladas inmensas, que tienen rasgos asiáticos, muchos de ellos, labios gruesos, y nariz bastante ancha, también, una mezcla de asiáticos, con negroide, no sé si se han reparado, estas formaciones, Olmecas, tanto de, la zona de Tresapote, o de, de la, de la, de la venta, la venta, sí, hay, estos cráneos, estas cabezas, inmensas, talladas, que nos hace recordar mucho, a, estas primeras, personas, o grupos, que han llegado a América, ah, mira, el doctor Serrano comenta, que no tiene acceso al micrófono, ha habido trepanaciones, en el neolítico europeo, según, algunos autores, comenta el doctor Serrano, y bueno, pues, de, eh, Rosaura, Verónica, Angélica, dan muchas gracias, yo creo que ya podemos, entonces, ya, ya no aparecieron más preguntas, este, podemos dar por, por concluida la sesión, de nuestras conferencias, por hoy, agradecemos muchísimo a todo, a todo el, el público que nos ha escuchado, eh, nos vemos la próxima semana, eh, tocará, eh, tocará, tocará mi presentación, la de los primeros pobladores de la península de Yucatán, el lunes, el veintiuno, el lunes veintiuno de junio, sí, eh, les invitamos a todos para continuar con nosotros, y, y pues bueno, seguiremos muy contentos, este, avanzando en esto, y pues nos despedimos por hoy, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Felicidades, y muchas gracias al doctor López. Chao, Láez, por tu presentación. Gracias, gracias Alejandro. Hasta luego, nos estamos despediendo. Gracias, felicidades. Gracias. Gracias, Margarita. Gracias. No sé si quieran que ya cerremos la sesión y cualquier cosa nos comunicamos los demás vía correo electrónico o quieren los miembros del grupo comentar algún otro tema, yo, yo por mí ya me despediría. ¿Alguien más por ahí? Si no hay nada más, pues entonces voy a, voy a cerrar ya el canal, y nos estamos viendo, entonces seguimos en contacto. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.